Hola amigos de Youtube. ¿Qué tal mi vídeo de Gacha Life? Bueno publiqué este porque apenas estoy viendo de cómo evitar copyright para que no me borren los vídeos que tengo en este canal pero iré aprendiendo. Bueno me quiero presentar me llamo Spider y estaré subiendo muchos vídeos de Gacha Life, y a lo mejor podría subir tutoriales, curiosidades y gameplays de videojuegos. También puede haber muchas cosas interesantes que suba de Gachas de cada episodio, la serie está inspirada con mis gustos hacia los memes, comedia y ciencia ficción que es lo que a mi me encanta. Los personajes que estarán en la serie son, Emily, Carol, Elizabeth, Angela, Hannah, Dennis y Frida. Estos estarán en todos los vídeos del canal y bueno gracias por ver este vídeo y por los comentarios que me dejaron hace rato nos vemos en otro vídeo. Adiós.